Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dormido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibugaste un arco iris Con sabor a mar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Si, cuando te besó Mi sentimiento Mi sentimiento Mi sentimiento Mi sentimiento Pobre pollito Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada, no me dijiste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiero ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Cero el viento y la noche y al llegar el día Tú también te vas Te fuiste con una lube blanca sin mirar atrás Dibujaste un arco iris con sabor a amar Cuanto, cuanto, cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Tau, 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 tau Te van a a-multí, dos, gracias Todas las circunstancias ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan!